¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal va la cosa? Espero que vaya bien esta semana que nos espera. Y nada, aquí estamos en un nuevo vídeo de plantas versus zombies, aquí dando caña con nuestro girasol. Votando, 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 yeah, sí señor. Y estamos en una batalla de defiende tu jardín. Aquí estamos los cuatro integrantes, tres amigos y un compañero. Bueno, nosotros estamos los girasoles, el equipo de los girasoles y nuestro compañero, él, la planta carnívora morada. Bueno, aquí me tenéis chicos poniendo plantitas, una planta carnívora defensora, otra por aquí más cerca. Eso es, ante todo, asegurar la zona. Y este juego consiste en nada, van apareciendo oleadas de zombies y lo que tenemos que intentar es evitar a toda costa que estos zombies nos invadan el jardín y por lo tanto que no se adueñen de nuestro perímetro. Así que tenemos que darlo todo aquí en compenetración e intentar que sufra los menos daños posibles. Bueno chicos, no quiero entreteneros más, os voy a dejar con el resto del vídeo. Es una batalla bastante entretenida, con muchas oleadas y cosas inesperadas. Así que espero que os guste, un like si os ha molado, por así decirlo, favoritos y dejad los comentarios que os apetezcan. Nos vemos en los siguientes vídeos. No os entretengo más, digo de nuevo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!